Enfermeras, hoy. La directora se tarda. Sí, por culpa del clima, no pudo viajar. Aprovechando la situación. ¿Quién es su protegido? El expresidente. Lo preocupante es que la directora de viaje quedamos en este hospital. ¡Vaya marcha! Tengo ceguera cortical. Profe, no se vaya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No se imagina lo que ha sido esto sin usted? Un intento de suicidio. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas cuando yo no estoy allá? Enfermeras, hoy. Ocho de la noche. Canal RCN. ¡Gracias!